Madrid necesita respirar. Por eso el Ayuntamiento ha decidido por primera vez restringir la circulación de vehículos. Mañana jueves solo podrán circular los coches de matrícula impar al ser día impar. Así que si usted tiene un coche con matrícula par, tendrá prohibido utilizarlo. Ellos no podrán circular por la zona interior de la M30. Esto es una cuestión importantísima de salud pública. Hay muchas personas que sufren problemas respiratorios, que se ven muy afectados por la contaminación. La recomendación del Ayuntamiento, por supuestísimo, es que se utilice el transporte público. Se trata de una medida insólita para una situación que preocupa. Aunque, como en casi todo, aquí también hay excepciones. Quedan libres de esta directriz, taxis y motos, vehículos con personas de movilidad reducida, coches con cero o bajas emisiones y vehículos con tres o más pasajeros. A este escenario 3 del protocolo por alta contaminación hay que sumarle las restricciones anteriores, que prohíben conducir a más de 70 km hora en la M30 y aparcar en el centro si no en el residente. Las restricciones que hoy están activas en la capital. La medida de restricción de la circulación se aplica entre las 6.30 de la mañana y las 21 horas. Esto es debido a que esa es la hora en que hay una cobertura de transporte público. Pero este no es ni mucho menos el peor panorama. Si la contaminación continúa, el viernes también se limitaría a la circulación de coches. Pero esta vez, al ser día par, solo podrían circular los vehículos con matrícula par. Si aún así no mejora la situación, podríamos saltar al escenario 4, el más grave de todos. En este caso, habría también restricciones para los taxis y solo podrían circular los que lleven pasajeros y los ecológicos. Las sanciones por incumplir estas restricciones podrían ir de los 90 a los 600 euros.